Estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal. El Soy Rebelde Tour es de los más esperados por el público en México y Latinoamérica porque este representa la despedida de RBD, quienes aceptaron estar de nuevo juntos sin Alfonso Herrera para decir adiós a todo su público. Esta gira ya terminó en Estados Unidos y tocaba el turno de Brasil con tres fechas consecutivas en Sao Paulo. Después iniciaría la gira en México en Monterrey, pero hace unas horas la salud de Dulce María y Anaí alarmó a todos los fans, ya que de un momento a otro se reportaron delicadas de salud. Pero como muestra de su amor hacia su incondicional público de Brasil, las cantantes dieron el show del 16 de noviembre con todo y sus malestares, incluyendo fiebre. Y este paso en falso ocasionó un problema mayor en Anaí, ya que tuvo que abandonar el escenario debido a que había empeorado terriblemente. Quiero darles las gracias a cada uno de ellos, mis cuatro hermanos, porque ellos saben que no han sido días fáciles. Estoy con mucho dolor. Realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen. Con voz ronca y entre lágrimas, también reconoció la valentía de Dulce María de hacer un concierto a una enferma como ella. Un aplauso a esta guerrera que está muy enferma también, pero aquí ha estado como toda una profesional como lo que ella es. Gracias por comprendernos. Vamos a seguir con el show. No quería perderme esta noche. Estar aquí con ustedes para mí es lo más importante porque hemos esperado muchos años. Anaí expresó estas palabras pidiéndole a Cristian Chávez traducirlas al portugués y tuvo que abandonar este concierto tan especial para ser trasladada en ambulancia hacia el nosocomio donde se espera que por fin tenga un diagnóstico a su malestar. ¿Por qué no quiero estar con mis padres? ¿Puedo traducir? Bueno, tengo que ir para el hospital, pero aún no quiero ir porque quiero estar aquí. Luego de interpretar Sálvame junto a sus compañeros, la estrella de RBD fue captada en compañía de su esposo Manuel Velasco en la ambulancia que ya la esperaba en el estadio. Y en su ausencia, Cristian subió al escenario con el uniforme de rebelde de Mia Colucci y el público cantaba las partes de las canciones de Anaí a todo pulmón. Ya para la noche, Anaí se pronunció en sus redes con este mensaje. Queridos amigos, tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiese querido. He tenido varios días con dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza, fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor. Estoy en manos de los doctores y por el momento pensando en lo más importante que es la salud. Gracias por su cariño, Brasil. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Clara Chía es captada poniéndole el cuerno a piqué con familiar de Shakira. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.